Gracias. ¿Tú comprendes? Esa es nuestra misión. El rescate no basta, sacarlo del lugar donde está conflictivo, sino que yo me quedo tranquilo hasta que el hombre, la persona, el compañero, tenga una atención definitiva con un especialista. Nada de que si el brazo le quedo para allá, oye, yo conozco una viejita que es un venedor de huesos, y de la lluvia donde le dice, no. A esta altura de nuestras vidas tenemos que llegar a un especialista. Esas son las cinco factores. El accidentado, ya dije, pone las condiciones del rescate. Si yo tengo la retunción que puede tener igual a la columna, tengo esta la horizontal. Si el accidentado sencillamente, a consecuencia del trabajo, de la altitud, ha tenido vómitos, entonces está deshidratado, camina y se cae, lo puedo echarle al hombro. Puedo echarle al hombro. Ustedes conocen lo que se llama el rescate del bombero. El bombero toma al hombre aquí, se lo echa al hombro y se lo lleva. Tiene una mano libre para hacer la escala. Pero este hombre lo único que tiene es que está débil, fatigado, apunado, abomitado. No tiene energía. Y si no lo traslado, se va a caer y ahí se va a accidentar. Más vale que el rescate, que la atención sea demasiado temprana y que no sea demasiado tarde. Obviamente que ese sistema que lo saqué es para sacarlo de un lugar conflictivo hasta donde le ponen una camilla. Porque no puedo caminar con él una hora. Aunque sea aliviado, presionado, no va a poder respirar. ¿Cierto hombre? Entonces, es para sacarlo del hoyo donde se cayó, de la pared donde se cayó, hasta que llegamos acá y organizamos un rescate. Considerando primero el accidentado, podemos rescatar a la persona por una persona, por dos personas o por un grupo. Cuando hablo que el rescate va a ser por una persona, no significa que yo ando solo con él. Significa que el lugar donde está, es más fácil que una persona opere y dos porque no entra en el lugar, es más conflictivo. Por una persona. Usamos la mochila. Una mochila. Si la persona es pequeña. Es delgada. Tiene poco peso. Podemos sencillamente trasladarlo en la mochila. Con la mochila. Vertical. Si la persona es de más envergadura. Que su cupo mi mochila. La reparto con mis compañeros. Porque no porque el rescate sea por una persona, andamos solos. Vamos más. Las cosas en mi mochila, se las paso a un compañero. Cierro bien la mochila. Que no queden tirantes. Que no queden espacios vacíos. Cierro bien. Y luego entonces. Que he cerrado bien la mochila. Va a desocupada. Allargo las cintas. Allargo las cintas. y coloco a la persona ahí, sentada ahí y aquí el rescatador lo traslada obviamente que estas cintas son delgadas le van a presionar mucho el hombro pero no estoy solo mis compañeros me van a poner un guante una chaleca, algo que me acolce el ideal sería trasladarlo hasta una piedra y luego sentarlo y ahí lo traslado el ideal pero si no tengo a mis compañeros que me ayudan a ver, necesito cuatro voluntarios que me ayuden uno va a ser el accidentado tú vas a ser accidentado entonces el tracentado en el suelo y le vamos a poner la mochila en que paso una pierna por acá a la otra calle para que se le quede el espalda eso, correcto ahora lo levantamos levantenlo lo levantamos levantenlo y entonces yo pongo una mano aquí otra acá y me ayudan a ponerlo porque no estoy solo le ponen en los tirantes un guante y todo de la mano y lo elevamos y yo ayudo mis bastones camino con él tranquilamente no se me van a desmayar porque la mochila la protege la espalda sin control de pantal y no puedo caminar tranquilamente lo que tengo que tener cuidado es que voy caminando yo sé que paso por entre estas dos piedras no se muevan pero él va a chocar ahí o sea, tengo que tener presente que mi espacio debe ser y camino perfectamente con él llego a una piedra lo siento y cambiamos otra persona rescate por una persona con ayuda de la mochila esto es práctico cuando el auxiliador tiene un peso superior al asentado no puede ser que ella que pesa 45 kilos lleve a un hombre que pesa ¿cierto? hay que tener esa relación bien acomodado en la espalda perfectamente uno puede caminar una hora con él ya no doy más lo deposito y lo toma otra persona que tenga la envergadura física para salvarlo y eso es por una persona por dos personas por una persona generalmente uno lo rescata cuando no puede entrar otra si sencillamente está metido en un roquerío y lo vamos a bajar yo llevo hasta el lugar me lo echo a la espalda y con la cuerda voy bajando o desciendo con el rapel o bajo ayudado con la cuerda o me van bajando me van ayudando pero una persona lo baja del lugar o está asentado una vez que llegamos acá abajo ya podemos rescatarlo por un grupo hacer una camilla y llevarlo a otro baño es el lugar conflictivo que me obliga que por una persona sacarlo es posible que la persona que se sentó peso unos 80 90 kilos es difícil poder manipular maniobrar caminar desplazarse levantar un pie bajar un peldaño una carga de 80 90 kilos dentro del promedio entonces ahí sencillamente lo ayudamos para bajarlo amarramos la persona y lo vamos descolgando y el que va lo va bajando lo va despegando de la roca nada más hay dos sistemas de cuerda tenemos el accidentado ahí le hacemos un arnés con cuerda no está no está con la mera olvidemos todas esas cosas le hacemos un arnés con cuerda algo que le firme las piernas que le firme la espalda y lo colgamos y de arriba entre 4 o 5 lo pueden levantar o lo pueden ir bajando después cuando veamos los elementos que tenemos además de los que usted en estos momentos tiene los cordines los peolelas vamos a tener ascendedores ascendedores roldanas que nos facilita más pero no siempre andamos con eso entonces entre 2 o 3 lo afirman el auxiliador baja se lo pone en la espalda y el pieza va a bajar y los otros le van dando cuerdas las dos cuerdas que va haciendo él va despegándose de la roca o él va afirmándose en la roca cuando lo van subiendo de tal forma que el accidentado vaya aquí en mi espalda y no choque con la roca y no vaya golpeándose mientras yo lo subo el auxiliador lo único que hace en este caso es despegarlo de la roca para subirlo o para bajarlo el resto lo va ayudando con una coordinación cuerda dame cuerda firma se va comunicando por dos personas hay varias alternativas tenemos la mochila y tomamos los piolets falta uno de madera aquí no importa y lo unimos los piolets lo unimos con valles trinques valles trinques valles trinques valles trinques valles trinques valles trinques no le hacemos un embarrilado porque las cuerdas se pueden mover con el valles ya fijo y lo podemos unir los piolets depende del tamaño de los piolets si son cortitos no hay ninguna alternativa que unirlos ahí y el auxiliador el auxiliador entonces va a colocar el piolet en este lugar la otra pica aquí al otro lado el piolet va a ir y el accidentado pone una colchoneta aquí algo blando lo sentamos acá lo sentamos de tal forma que se le caigan los glúteos no en el bordecito ahí porque se va a refalar que le cuelguen los glúteos casi donde comienza el cuádrice ahí lo sentamos nosotros nos tomamos del hombro y así dejemos que no se vaya de espalda y con esta mano le tomamos la mano del accidentado y caminamos pero qué dificultad ofrece esto hay senderos de montaña en que podamos caminar uno otro yo tres personas no de aquí para abajo podemos trasladarlo así porque hay un sendero un camino pero en la montaña también no entonces se da cuenta que el terreno me obliga entonces ahora yo llevo unos cuatro piolets los uno de tal forma las picas quedan para abajo y que los piolets queden del mismo largo correcto cuatro piolets del mismo largo y entonces yo hago un tejido aquí ya vamos a hacer el tejido y los piolets yo los tomo y lo engancho en mi mochila correcto y el que está adelante lo engancha en su mochila y ahí entonces llevamos a la persona por un senderito el accidentado lo sentamos aquí quedan con los pies colgando lo recostamos hacia atrás y que la espalda apoye en el pecho del que va atrás si es de bajada siempre va cara al valle y el que va atrás entonces va observando de que no se me desmaye o que si le viene un vómito dale vuelta a la cara porque puede atragantarse con el mismo vómito cuidarlo este lo va cuidando y ahí caminamos por un senderito por dos personas insisto que cuando hablamos de un rescate por una persona o por dos personas no significa que andábamos los tres no más andamos más incluso podemos buscar un palo o palos que sean más largo que el accidentado que ha estirado perdón que ha estirado claro el accidentado mide un metro setenta ojalá los palos tengan dos metros diez aquí pasa yo lo voy a unir estos palos pero tomo un palito y lo pongo debajo de los palos y aquí hago un valle trinque para este lado y un valle trinque y voy tejiendo ya vamos a ver el tejido ¿por qué debajo? porque yo puedo meter las manos ahí para levantarlo ¿correcto? y ahí podemos llevarlo entre dos yo no sé si han tenido la experiencia ustedes de andar con una camilla pero ¿cuántos ratos yo puedo andar llevando una camilla? las manos se me estiran y los brazos se abren es muy poco podemos tomar una camilla del dormitorio hasta la ambulancia treinta metros cincuenta metros cien metros pero más ya no podemos entonces lo pongo en la mochila o si no tengo una mochila resistente y una mochilita chica porque hemos salido por el día mis cordines mis cordines nunca debo dar mis cordines entonces pongo un cordín a este lado el otro del otro lado en bandolera bandolera que es cruzado me pongo aquí unos guantes una ropa para que me amortigue la sección de cordines y pongo los cordines a la altura de la camilla entonces lo levanto meto los cordines y ya el peso lo resiste en mis hombros yo con las manos voy ayudándome nomás lo mismo hacia adelante y nos llevamos con los palos y seríamos tres si somos dos les decía yo a ¿dónde está mi colega? no, mi colega ella Mariela Mariela le decía Mariela y por favor grábenlo en su mente cada vez que salgan a la montaña cada vez que hagan una excursión cada vez que salgan a terreno a cualquier actividad dejen anotado dejen anotado dejen por escrito dejen por escrito dónde van qué ruta van a ser de ida qué ruta de regreso y cuándo vuelven porque si le dicen a la mamá o al papá o al tío o al amigo oye voy al cerro y no vuelve ¿a dónde lo van a buscar? se lo digo por experiencia personal una mamá y llamo por teléfono mi hijo fue a la montaña y no ha vuelto día domingo 12 de la noche ¿y dónde fue? a la montaña pero le estoy diciendo que fue a la montaña ¿qué hace uno? ¿qué hace uno? ¿dónde lo va a buscar? pero deme referencia ¿a dónde fue? bueno siempre va con unos amigos con los di el teléfono a algún amigo hay que empezar todo eso es demora pero si yo andamos los dos solos ando solo con otra persona somos dos y se accidenta lo único que tengo que hacer es cuidarlo cuidarlo proporcionarle un lugar seguro darle abrigo porque todo lesionado pierde temperatura darle líquido pesito y atenderlo y me quedo ahí ahí porque sé que como no voy a llegar a la casa saben dónde estoy y van a avisar o a los carabineros o al cuerpo de socorro o a los amigos o a otros saben dónde estoy y me van a encontrar entonces ahí prefiero quedarme con él ¿perdón? nunca dejamos un accidentado solo nunca cada vez cada vez que se ha dejado solo el accidentado quedate aquí quietito incluso lo amarran alguno y bajan a buscar ayuda cuando volvemos a buscar donde estaba no está porque yo no sé si ustedes han esperado con la espera la gente se desespera y empieza a pensar en el accidentado y se le pasó algo a él y nunca me llega ayuda y entonces él trata de desplazarte de salir pero está accidentado pasó en el Santelena pasó en el Mirador del Morado pasó n veces puedo contarle los nombres y los apellidos y las fechas donde se ha accidentado un tipo mire que simple llevaba los grampones los grampones son las puntas que se usan en los zapatos colgando en la mochila se refala y se entierra todas las puntas obviamente el cuadro es el glúteo que ahorra sentido no podía moverse no podía moverse quedate aquí y vas para pedir ayuda cuando llegamos ahí el que estaba aquí no está el tipo dijo a lo mejor no vuelve te voy a ir bajando ya en estas condiciones puede desplazarse viene una persona en montaña se cayó y se mató Rabanal en el Mirador del Morado Santelena un gallo trató de bajar se desplazó pa estamos muertos abajo entonces nunca nunca dejemos solo al decirlo si estamos dos yo me quedo con él y obviamente no voy a decirle puta que soy un hueón por culpa tuya jajaja 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 yo me dejo que el mismo se ha pasado yo sé que tú me ibas a ayudar yo voy a hacer un besito porque sé que va a llegar aquí ayuda porque sé por dónde va incluso sé por dónde se va a devolver era frecuente gente que iba al Ramón va a subir por el abanico la Cruz Ramón y va a bajar al Manzano rápidamente ustedes se van por el Manzano nosotros vamos a caer y en alguna parte no estamos y en ese caso lo más eficiente es avisar en Carabinero o en Cuerpo Socorro Andino lo primero lo primero es que las casas sepan dónde están y que las casas sepan dónde están y tengan la información escrita y digo escrita porque parece que me dijo ¿cómo se llamaba el cerro? oye vieja ¿cómo se llamaba el cerro? creo que se llamaba el Pirigallo no, no, no pero era algo de la gallina el pollo el cóndor no, no, no de vicio era entonces es muy distorsionado escrito no cambia la cosa ahora esto nos obliga que si yo voy a una travesía que si yo voy a un circuito siga rigurosamente la línea la ruta que yo indiqué y me quedo con el compañero porque sé que va a llegar ayuda 22 años en la católica tuve muchas veces que salir porque el gallo no llegó y donde la mamá me dice y me dijo momentito busque él tiene que haber dejado por escrito aquí hay un papel dice que fue al cajón del morado al cerro el diente del diablo hay que hacerle listo y partimos y yo sé que no hay otra salida que la del cajón de Valdés yo sé cuál es la ruta que él la conocía y lo pasamos otra vez bajamos gente de la pared de San Francisco de la pared de San Francisco el helicóptero partimos el helicóptero ahí están ahí tiran un papel a los cabros con una piedra que llegaron un poquito a un emplató y con el helicóptero acá pero las personas que quedan en casa las personas que quedan en casa deben saber dónde usted está insisto en esto porque uno le pregunta a las mamás oye dónde ha tocado no sé esa de algunos amigos y después andan desesperados buscando al niño porque no saben dónde están porque no hay comunicación o la comunicación la memoria es muy frágil anotadito en el cuerpo de socorro siempre se pedía que los socios de los clubes hicieran un aviso de salida y les voy a decir más en la década del 50 del 60 había muchos cerros todavía sin ascensión y se pedía a quien hacía la primera ascensión entonces muchos entregaron un aviso al cuerpo de socorro aquí está el aviso de los sobrecerrados ábranlo el domingo a las 10 de la noche ¿por qué? porque si yo he llegado a las 9 llegamos sin novedad propresor o sea ni siquiera informaban dónde iban pero ahí estaba anotado porque era una competencia quien subía primero el alto de yeso quien subía primero el chimbote quien subía primero como una competencia pero hay que dejar anotado no basta no basta que ustedes digan dónde van pregunto en sus casas que avisaron cuando salieron para acá usted ¿qué dijo? que iba con un hospital a un hospital que estaba bajando del río Colorado al lado del río Colorado el río Colorado nace en la frontera usted ¿qué dijo? no dije nada ¿ah? no dije nada no dijo nada le pregunto a las niñas porque ahí hay que cuidarlas los hombres que se mueren nomás ¿usted qué dijo? por el manzano por el manzano el manzano está más allá ¿usted qué dijo? río Colorado río Colorado ¿qué parte del río Colorado? no entonces hay que bajarse ahí del puente y caminar por el río Colorado para adentro ah mira dónde va esa gente para allá adentro ¿se da cuenta? el lugar exacto nosotros estamos en la desembacadura del río Colorado con el maipo en la ladera norte del río Colorado a la entrada ¿se da cuenta? dejar esos detalles así lo vienen a buscar al tiro llegan no la del norte el otro lado del sur entonces se meten por acá llegan ahí a una puerta oye mira hay unos jóvenes y pasen y aquí estamos informo esos detalles por favor comuníquenlo al amigo al familiar al más próximo de ustedes comuníquenlo porque se están ayudando a que lo busquemos en el caso que somos dos es muy común que salgan dos personas salvo que yo salga con una dama y no quiero que me ubique entonces no hay otras intenciones de entorno Claudio ¿y la familia a la que uno le dejó la información ¿a quién avisa? pueden avisarle al cuerpo de socorro pueden avisarle a los carabineros pueden avisarle a los amigos en la católica siempre queda inmediatamente una red telefónica me llamaba oye Claudio no ha bajado con la ventana ya llama a Manuel llama a este llama a este otro y partíamos al tiro yo en la camioneta ya siempre tengo alimentos no perecibles y partíamos al tiro y otro oye llama a Juan a Pedro Diego que se preparen si no llegamos en dos horas tres horas más suban ellos con los más alimentos ya estábamos organizados ¿comprenden? una red nosotros entre nosotros nunca porque imagina que sale del diario alumno de la católica perdido en la monta como son los diarios no nosotros salíamos a buscarlo pero teníamos anotado dónde iba incluso algunos decían que yo era un dictador porque tres muchachos me pasaron un informe que yo era un cerro decían no no están autorizados ese cerro exige una condición técnica que no la tienen así que no vayan cambien de cerro y el tipo que no me obedeció y que se fue al cerro lo llevé a la rama porque en un grupo si no tenemos disciplina no hay nada que hacer la camilla ¿sí? ¿puedo contar algo de una experiencia que tuvimos nosotros? siempre que sea por supuesto nosotros salimos a un cerro que no habíamos ido nunca y nos inscribimos en el cuerpo de socorro andino y ahí te preguntan en la página varios datos y uno lo agrega teléfono con táctil pero nosotros no olvidamos que teníamos que avisar de vuelta y a las 12 de la noche nos están llamando preocupados de que nosotros no habíamos puesto entonces uno igual tiene que ser responsable porque mueve aparataje respecto a esos avisos que uno hace entonces ahí aprendimos que igual uno tiene que efectivamente una subida de un cerro no termina cuando uno llega a la casa sino que cuando termina el proceso completo a mí como yo lo yo les obligaba a los muchachos que salían porque a todos los cerros no importa la hora que lleguen avísenme porque si no llegan el domingo el lunes de marzo temprano voy a salir a buscar vamos entonces con ayuda de sus corrines vamos primero vamos a practicar traigan sus mochilas unimos dos piolés no pero mira hacia el momento bueno adelante lo que es lo que es ya se engancha usted que va a ir atrás enganchese ya obviamos que usted así como soy yo para que quiero que vean el ejercicio no lo ignores obviamente aquí es que mirad vamos costillita ya estamos tomamos la cuerda y la dividimos en dos en dos no si es que para que él vea la operación entonces hemos dividido en dos reprobado se va caminando para Santiago ya y comenzamos usted por allá tome esta cuerda y enróyela su parte si yo la divido en dos yo tengo aquí la mitad yo tengo tu parte esa exactamente bien entonces yo lo mismo hago la misma operación y hago aquí un ballestrinque un ballestrinque haga ahí un ballestrinque en dos ya ya empezamos un problema no no campeón campeón vamos campeón se bloqueó se bloqueó espérate en la situación de presión en la situación de presión se bloqueó el campeón no no ya eres nuevo ciego nuevo ciego no se des cuenta que quien le sabe usa los nudos el segundo lugar por favor el segundo lugar no me voy a dar una oportunidad más Por detrás del palo. Por detrás compadre y después pasa... Por atrás, por atrás para la gruva. Ahí, ahí, ahí. Yo creo que debíais lo tomado con agüita, no sé. Ya. Y hemos fijado la cuerda. No, me viene a tocar. Ahí. Ahora crucemos la cuerda. No, no, crucemos la cuerda. No me la quite. Y nuevamente otro Valle Cinque. Ahí, ahí. Correcto, otro Valle Cinque. Muy presionado el campeón. Otro Valle Cinque. Valle Cinque. Por debajo. Por acá, por el otro lado. Ya. Otro más. No, usted por favor. Ya. No, no, no. No, no. Oye, qué. Oye, cómo se está... Ahí, y ahí... Ah, bien. Tienes unamiento. Valle Cinque. Vamos, vay. Vamos, vay. Tienes un anónimo. ¿Dónde está algo? ¿Por qué me has abandonado en este momento? En este duro momento Miren lo que hizo Falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Falta uno todavía El que está aquí No está, no? Chanchi guawi No debe quedar un ballestino y otro más allá de máximo 10 centímetros Eso es lo que quería preguntar Me ha complicado el chanchi Me ha complicado el chanchi Colvada italiana Colvada italiana Si, es re fácil De afuera es fácil Gracias ¿No le gustó el boyaco donde está delante? Valle ¿Debajo todo de la cruz? De nuevo abordaje un jueves Yo ahí por entre medio Te gustó uno, te gustó uno Estamos listos A ver, faltó uno todavía Otra más ¿Quién más quiere? El ballestrinca ya quedó malo, falta una cuerda todavía Pancho ¿Está malo? Sí, falta una cuerda Esa, la que tení a la derecha de la que está agarrando Pablo ¿La tengo acá? No, no Esta de acá, falta esta Debajo todo de la cruz De nuevo por ahí Y ahí pasa ahí por acá ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Cada uno va a su ballestrinca y se van cambiando ¡Ah, buena! Y ahí sí ¡Ah, monillo! ¿Qué es ese sonido? Un iPhone Están llegando Un WhatsApp Un WhatsApp Un WhatsApp Un WhatsApp El saqueo Un WhatsApp Va a costarla Hemos dividido la cuerda en dos Niña Sí, porque ya estoy documentando Que vayan enrollándolas Que vayan enrollándolas Bien Vamos a hacer una camilla Sí Primero Tomamos la cuerda Y calculamos el largo Y hacemos Un As de guía ¿En la mitad? Un as de guía Un as de guía Me toma la cuerda El piolipo, por favor, sí Me toma la cuerda El piolipo, por favor, sí Pati, es que no tiene ningún tipo Y la me toco una Otro día Otro día Otro día Otro día Sigo muy angosto Se supone que la persona es más ancha de espalda. ¿Quién no está haciendo? A de guía. A de guía. Un viejo y querido conocido a de guía. A mi izquierda. Sí, más no está. Ya. Entonces, alguien que afirme ahí, calculamos el largo de la persona y aquí hacemos otras de guía. Pero, a la mitad, niña, haz un haz de guía. Ya. Y acá hacemos otro haz de guía. ¿Quién tiene un piolín por ahí? Así. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Cada extremo de la cuerda empezamos a tejerla. Veamos. ¿Con qué nudo se hacía? Hay gente. Diez que te viva el pie. Ya. Comience. Diez que te viva el pie. ¿Este que te está derriendo? Sí, ¿cómo? ¿Hay que cruzarlo primero? Por arriba. ¿Primero no hay que cruzar? Hay que cruzar las cuerdas. No, no se cambia la cuerda. No se cambia la cuerda. No se cambia la cuerda. No se vuelve. No se cambia la cuerda. No se cambia la cuerda. ¡Caraje! Pensamos bien aquí para acá. Cada 10 centímetros aproximadamente. Valle trinque. Valle trinque. Valle. Valle trinque. ¿Cómo que para dónde su tensión? Valle trinque, pues mire. Es que tú ads. ¿Te da cuenta cómo es simple? Valle trinque. No, no, no. Por ahí. Por ahí. por debajo, por debajo por debajo por debajo, por acá ahora lo metí y lo sacáis por allá ¿qué es eso? no sé la presión, la presión la presión guardada yo tengo eso ya no quedó así ahí ahí tiene que agarrar la cruz está bien pasa el número acá si está bien acá bien bien no más de 10 centímetros vuelve a hacer el cambio también eso va, no vaya aquí quiero comodidad quiero comodidad dejé no no, por abajo ahí la cruzás hacia tu izquierda y ahí la metís por la cruz por abajo vamos a ver No se va a ir adelgazando mucho. No me acabé, después la he sientado. Y de lavo. Mario, no faltes nunca el extremo, porque siempre está el ovillito. Ya, vamos, ahora sí, vamos a ver si se puede. No, mira mi hijita, tú partiste, piensa, el ballestring que es, partiste, la cuerda viene por arriba, cruza por arriba y lo sacas, cruza y lo sacas por acá. Ya te quedas tranquilo. Y ahora, no le cuerdes la cuerda, por favor. Yo no le cuerdes. Ahí va. No me gusta trabajar, es así mejor, es más fácil. Así no queda este bucle. Cuando lo enrollo aquí, va quedando un bucle. Entonces, ¿ves? Cambia así, no queda enredada. Ya. Vamos. Por arriba. Paso, cruzo y por arriba. ¿Ven? Otra vez. De nuevo, de nuevo. Otra vez. La cuerda ya viene por arriba. Ahora si quiero que venga por abajo, hago por abajo. Por arriba, cruzo por arriba y lo saco. Por arriba, cruzo por abajo y lo saco. ¿Por qué sale tan fácil la cuerda? Ya me voy bien. Agarre el ritmo. Por abajo. No hay que cruzarlo con el... No, no, no. Usted ya venía a la mierda en el rato. Sí, pues el Pablo... Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya. No, no, no. Tiene que ir de siméntrico pues Si no se le va a caer Por arriba, por arriba, por acá Cruce de para cada lado Para allá Y aquí no es acá Y aquí mira como quedó Sí, tengo razón Hay que meterse ¡Eh! ¿Salió en menos de 5 minutos? Vamos, vamos priorizando Vamos priorizando, ya Usted tenía la técnica pues Por ahí te quiero verlo por ahí Sí, está por ahí Cruza, cruza, cruza por el otro lado ¡No! ¡No! Pon encima, ahí Y ahora lo sacas por ahí Muy fácil Le soplaron Ahora, alumno borro Ahora quiero verlo Como llegamos a las de guía Una vuelta va por un lado La de guía y la otra por el otro lado O sea, la de guía O sea, la de guía va a quedar aquí en el medio Ah, ok, ya O sea, se comprendió Ya, espero Ya Por arriba Cruza Cruza Por aquí Cruza Y Francisco lo tiene dominado ¡Dominado! ¡Está todo dominado! ¡No! 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 Y ahora con los ojos cerrados ¡Ya, ahora sí! ¡Ya! ¡Por arriba! ¡Ya! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por ahí! ¡Bajo! ¡Cruza! 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 ¡Y saco por aquí! ¡Y por abajo! ¡Por aquí! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Hasta abajo! ¡Bajo! Nico Ahí súper bien ¡Ve! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡No lo jodas, Nico! Por arriba Cruzo Por abajo Y paso Por abajo Por abajo ¡Bora abajo! ¡Qué máquina! Ya, lo aprendí. ¿Es Samir? Ya nadie sabe. Tengo una duda. ¿Tu apellido? Me llamo André. ¿Cuál es tu apellido Samir? Lo llevo en tres semanas. Ah, entonces es Samir. No, es Samir. Bueno, mi dentista es Samir Alamo, se sube con Y. Sin ese final. Ahí, ahí. ¿Pero es Samir o Samir? Samir. Es Samir y Y. ¿En un M? Sí, sin otro gringo. Cualquier cosa. Por abajo. Por abajo. Ah, ah, ah. Algo raro. No importa. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ahí estaba, fírate. Por arriba. Por arriba. Si es por arriba, por arriba o por abajo o por abajo. Bien. Por arriba, cruzo. Eso. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Ahí cruzas aquí. Y por el hoyito. No, no, no. Por ahí. ¿Cómo ven? Que siga, que no. Supo. Sigo o paro. Sigo o paro. Que siga, sí. Qué padre. No. Vamos a terminar. Observen. Acá. Usted, por de pronto, la cuerda va a hacer un ballestrinque a este lado y ella al otro lado. Cosa que, al tensarse, junten en el medio y no se escorra. ¿Cómo? Árdalo. ¿Tú? ¿Yo acá? Mira. ¿Tú pasas de la cuerda? ¿Qué haces? No, no, no. Cada una. Usted hace un ballestrinque aquí. ¿Correcto? Ahí. 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 Y le hace el nudo de seguridad. Y usted hace el ballestrinque de otro lado. Ah, y se tira mutuamente. Ya. Ahora, entonces... ¿Debería vender de estas camillas, don Claudio? No, sí. Para vender en la casa. Estaría rico ya. Un poco de hamaca. Ah. Disfrutar. Pues están las diez luquitas. Se muere un ratito. Nos tiene a nosotros trabajando como niños. Es posible que en el grupo tengamos personas de distinta estatura. ¿Correcto? Para ellos, como tenemos que tener la camilla estiradita, ponemos un cordil. Hacemos del cordil una anilla. ¿Qué bien? Una anilla. ¿Qué serio? Y ponemos la anilla en bandolera y nos enganchamos aquí. Uy, uy, mira. Como no tenemos... No sé si es esa anilla. No sé si es esa anilla. Ahí están todos más estos pasos. Están iguales. Sí. Pues le hacemos una. ¿Cuál es el problema? A ver. ¿La anilla está hecha allá? ¿La anilla? ¿La anilla es el pescador? ¿Ya? ¿La anilla está hecha allá? ¿La anilla? ¿Listo? Una anilla como pescador. ¿La anilla como pescador? de tal forma que me quede ahí entonces como me quedo un poco larga yo corto la anilla nomás ¿con alondra? ¿ah? para llevar el gatito sube ya, ponemos esto ¿correcto? bueno, no, su doble pescado ¿cuál es el polen? cada uno entonces pone una anilla en el lugar ¿no estaba la llave? no acá está ahí lo vamos o acá también hay chiquitito ¿y? ¿pero hay que sacar el? sí, sí, sí se supone que no va a limpiar hay que sacarlo ¿cómo? yo creo que no sí, pues sí, acuérdate ¿dónde hay una colchonita? ¿la vemos por acá? acá con una alondra también ahí va sácalala ¿y este con qué se afirma acá? acá hay una reúne a Londra toma, ¿querís tú cargar? ¿qué quiere esa colchonita? ¿la doble? ¿la doble? ¿la doble? ¿la doble? ¿la doble? ¿la doble? sí, está rica ¿dónde me sacaste el cloto? no, es de los clotos acá hay una colchonita ¿la doble? ¿la doble? ¿la doble? el Oscar le está ratando ahora también ¿no? ¿no? vale ¿hay que tirar las caras? ¿no? hay que tratar de cortarlo un poquito ¿no? ¿qué pone? entonces lo que tenemos que estar regular que todos tengamos no importa la escatura de la razón sino que el largo de correr para que la calle hay falta una y obviamente pero ahí ya no le sacaron yo tengo una bolsa con cintas no sé si vieron ustedes ¿no? 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 ¿no está en la sala? tienen que sacarlo ¿no pierdes vos? está arriba de la mesa ¿qué cocinado? ¿te hay que sacarle el pelé? ya pero mi cordín ¿hay algún cordín por aquí? ¿sabes? si, claro cuando todo se milla ¿no? ¿claro? donde has que hacerse la hay que hacerlo al revés ¿claro? ¿claro? hay que hacerle aquí ¿claro? o si no bueno ¿claro? los pocos ¿claros? ¿claros? la medía y lo bueno ¡no! 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 mucho cocineros ¿bano? El otro extremo, de plano por el primer nudo, como cuando hacíamos el hasteguí incorporado, da vuelta ahí, da vuelta ahí, lo sigue exactamente y está hecha la cinta. Y he hecho una anilla de cinta. No necesita nudo de seguridad la cinta. Entonces la cinta es mucho más cómodo pasarla por el hombro que el cordillo. Los mosquetones, ¿cuántos mosquetones te dirían? Se me cayó la protección. Es de la pago esta. ¿Y este es tuyo? Yo creo que con esto va a estar. Si no, suéltalo con la camilla. No estoy para pasar malos patos. Uy, eso no puede ser. Si, lo puedo ser. Vamos para todo. ¿Puedo ser yo? ¿Puedo ser yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hasta el arte, digo. Y al trote lo vemos ya en el trote, ¿no? Hasta el río. Hoy a la piscina. Y a la piscina. A la piscina. A la piscina. A la piscina. A ver, ya, pero coordinemos las patas, a ver paremos. ¿Irgerda o izquierda o derecha? Siempre izquierda primero. Vamos, vamos. Dos, y... ¿Y qué? Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¿Viste cómo va? Siempre termina la izquierda. La izquierda, la izquierda, la izquierda. Estaba boleando. Esa es la mañana que nos vamos a evitar. Está difícil la izquierda ahora en estos días. Uff. Amigos, es tan lento. Pero podemos sacar un accidentado del lugar. Hemos bajado del hielo hasta Baños Morales una persona así. Una persona que sabe como lo está aquí. Una pregunta... ¿Sí? Si me pongo a vomitar, ¿qué me mueve la cabeza? Alguien lo está viendo. Ah, ¿para eso estoy yo? Los que van a la camarera. 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 Ya. Ahora es mejor que la camilla esté más alta. ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! Lo que pasa es que, a ver, bajémoslo y pongámonos en un orden. ¿La sacaste de la foto? Sí, sí. Se va a pasar. Caballeros. ¿Cómo venís? Aguadito. Yo les recomiendo que ustedes sigan un curso. que primero auxilio. Es útil. Es necesario. Yo quiero señalarles que las veces que he tenido que hacer respiración de boca a boca, ha sido de Santiago y no en la montaña. Cuando he tenido que salvar a una persona porque estaba muriéndose, ha sido de Santiago y no en la montaña. Uno nunca sabe cuando el caballero es chico, se ha tratado por una bolita aquí. Y que hay que presionarlos que salte la bolita. No. Lo que nosotros hablamos de primero auxilio. Uno. Nosotros podemos tener lesiones en nuestro tejido blanco. Y que pueden ser una raspadura o escoriación. Yo arrastré la rodilla y me quedo pelada ahí la rodilla. Con tierra, con materia orgánica de las hojas. ¿Una vez? Exactamente. No, no. No, no. No, no. Ahí a veces sale mal. Es lo típico de los niños que tienen las rodillas peladas. O puede ser una lesión cortante por una lata, por un cuchillo. Me corté la. O puede ser una lesión por un golpe. Me cayó una piedra y me hizo la herida con bordes irregulares. Estas tres heridas hay que lavarlas. Con agua y jabón. Lo andamos nosotros en el botiquín. Que se dio elementos adicionales. Y luego sobre la herida debemos colocar algo que no se nos pegue después del apósito. El apósito es un pedazo de gasa nublada. Entonces le ponemos una pomadita que lubrique, que no se pegue. ¿Yo qué recomiendo? Curacil o Neoyol. ¿Por qué no recomiendo un antibiótico? Porque yo no sé si este botiquín, este otro se lo pongo yo. Si le pongo yo un antibiótico, esa persona puede ser alérgica. Digamos que hay mucha gente alérgica al antibiótico. Y eso lo hacemos. Si yo me entierro un clavo, una herida pulsante. Hay un mito que la herida pulsante, si el clavo está oxidado puede traer tétano. No. El tétano puede ser aquí, si me entierro un clavo, aunque sea brillante. No es el óxido lo que trae la infección. Lo que pasa es que ese clavo está oxidado, que está ahí mucho tiempo. Y si hay ganado el entorno, si hay ganado en el guano del ganado, es un caldo de cultivo para el tétano. Entonces ahí me tengo que preocupar. Pero si me clavo en la comillera, mira, no ha llegado nunca una vaca, no tengo problemas. ¿Qué produce el tétano, Claude? ¿Qué produce el tétano? Es una infección irreversible. ¿Cierto? Es irreversible. Entonces hay que evitarlo de otra manera. Hay vacunas antitetánicas. Cuando uno ve que la herida pulsante... Yo, ¿qué trato de hacer con una herida pulsante? Presionarlo un poquito para que fluya sangre. Porque a veces el tejido como es elástico se cierra. Y al sacar el elemento que se introdujo, dejó mugria. O sea, presionarlo, influye sangre. La sangre elimina posibles elementos que tengan y también la sangre mata germen. Pero si yo tengo dudas que esto fue en un lugar donde hay ganado, voy a un centro especial y que coloque una vacuna antitetánica. No tenemos más a las partes plantas. A las articulaciones y a los huesos tenemos nosotros los de 15, que el hueso salió y quedó afuera. Pero no hay fractura. O una luxación que el hueso salió y entró, pero al salir del hueso de su centro, desplazó tejido. Y obviamente al desplazar tejido hay hemorragia, se hincha, queda morado. Pero está ahí en el otro lugar. O hay una fractura. Nosotros no podemos ni debemos empezar a investigar si es una fractura, si es un esguince, si es una luxación. A la persona le duele mucho y no puede caminar. Hay que trasladar. Llega al centro existencial y ahí le sale una biografía. Dice, incluso a una esquince o a una luxación no ingresa porque como el tejido se desplazó, el tejido cartilacionoso tiene poca infregación, la cicatracción es muy lenta y si no está bien, el inmóvil con un tiempo prolongado se le va a salir constantemente y después ya hay que operarlo porque pasa alguna persona al golpe. Si sale el hombre, está un par de días y no hay una buena cicatrización. Inmovilizamos. ¿Qué tenemos para inmovilizarnos? Vamos a levantar la colchoneta. Cuando una persona se lesiona un pierno, tratemos de inmovilizarlo muy presionado porque va a haber una hinchazón, hay hemorragia interna, se va a hinchar y se lo ponemos muy apretado. Vamos a decir que la persona va a tener ciertas hematomas por al hincharse el tejido, se produce una presión en un lugar muy localizado y se produce la hematoma. Lo inmovilizamos y nos trasladamos. De la rodilla para abajo, cualquier lesión, lo inmovilizamos y nos trasladamos ahí sentado. Pero ya si es el fémur, la lesión al fémur o a la cadera, debemos trasladar la lesión horizontal. Debemos trasladar la lesión horizontal. Más si la caída fue violenta y posible lesión a la columna, posible lesión a la columna, debemos trasladarla horizontal. Los sistemas que hemos visto no me permiten trasladarlo en una situación rígida. ¿Qué hago entonces? Ya se produjo la lesión. Lo dejo inmóvil y voy a buscar ayuda para llevarlo en una tabla. Voy a conseguirme una tabla o bien un grupo con una tabla en una tabla. Creo que todos conocen las tablas, ya están muy comunes. Una tabla, se pone la persona, se le acomoda la cabeza y trasladamos con la tabla a la persona rígida. Vuelvo a señalar, si tenemos dudas que la lesión, la caída, puede tener más allá de que le duele y le duele ya, hay que exagerar el cuidado. Porque manipular un traumatizado es muy peligroso. Si una pequeña lesión a la columna, si no lo se trata de dar bien en un lugar rígido, estas camillas que vieron ustedes, la persona iba doblada. No, tiene que ser una tabla. Hoy día, se usan nada más que tablas para la pacienta. Y una tabla larga, tampoco desplazamos las tablas cortas. El tipo debe ir horizontal. Entonces, si no tenemos los elementos disponibles, dejemos quietito a la persona. Nos apoyamos, le damos de comer, le damos víctimas, nos cuidamos, hasta que llegue un elemento especial para trasladarlo en posición rígida. Lenciones a la estructura. Otras lesiones pueden ser, en que tengamos sí que intervenir nosotros, es cuando una herida sangra demasiado. ¿Qué tenemos que hacer? En los primeros auxilios urbanos, no se recomienda el tortiquete. Pero nosotros, si tenemos que trasladar a una persona por muchas horas, y sangra, y sangra, sangra. Tenemos juntos la sangre. Y puede el hombre, la persona morir, puede ir a misión, pese a un poco la hemorragia. Entonces, tenemos que controlar la hemorragia. ¿Cómo controlamos la hemorragia? Presión local. Presionamos ahí. Incluso ponemos un apósito, una bola, y vendamos fuerte para expresionarse. Si a pesar de eso sigue fluyendo sangre, tenemos que hacer un torniquete. El torniquete siempre se hace en la parte más cerca del corazón. No importa que sea la mano, o el antebrazo. Lo hago arriba. Porque aquí hay un solo hueso. En cambio, aquí hay dos huesos, cubito y radio. Y aunque mucha presión aquí, las arterias pasan en este cubito y el radio. Aquí no, hay un solo hueso. Y aquí hay un solo hueso, el femur. Abajo aquí, 10 perones, dos huesos que las arterias pueden pasar. Aquí presión. Dicen que es peligroso. Porque yo le corto la circulación y el tejido necesita oxígeno que nos lleva la sangre. Le corto la sangre. No me ha tocado tomar esa decisión. Porque yo le pongo una presión local, le pongo el torniquete y después de unos cuantos minutos voy soltando suavemente el torniquete y si veo que se le fumó el coágulo, lo suelto el torniquete y sigo con la presión. Pero, pero, yo si es en las extremidades o en el brazo incluso trato de trasladarlo al accidentado. Trato de trasladarlo porque con la mano yo hago una fuerza y puedo otra vez fluir la sangre. Pero debo controlar el hemorragio. El sol local y el peor local es el torniquete. Cada cierto rato, dicen que la piel no puede estar más de dos horas sin irrigación porque empieza a morirse el tejido. Cada cuarenta minutos yo lo suelto suavemente y si veo que no fluye sangre, ya lo suelto. Lo dejo inmóvil. El brazo, la pierna lo traslada. ¿Cómo se hace un torniquete? Un torniquete es, puede tomarse una cinta. Puede tomar un grudo acá con la cinta y luego con un palito lo presiona ahí hasta que impida que siga con la sangre. Queda, queda el murado que haya apretado puente. ¿Por qué? Porque en los centros urbanos, en los primeros auxilios urbanos, no se recomienda el torniquete porque en Santiago donde uno se accidente, a no más de cinco minutos tengo un centro asistencial. Siempre está malo. ¿Perdón? Siempre está malo. Siempre queda malo, siempre sigue fluido. Pero en Santiago tenemos nosotros un centro asistencial a cinco minutos. Por ley, por ley yo puedo llevarlo a la clínica de Santa María y me lo tienen que atender. Después lo derivan a un hospital o a una fonta o a otro centro. Pero primero por ley, siempre se den atendido a una persona que va. Nosotros los bomberos llevamos a la asistencia más cerca. Después lo derivan. Ahora, lo recomendable es que si estamos en condiciones, la persona está sanando mucho, no voy a ver un tronco venoso o arterial, que es muy importante, hay que hacerlo. Después, por último, se hace y se suelta. 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 Y no dejarlo nunca solo. Nunca, nunca jamás. O sea, cuando llegue al centro asistencial y todavía voy, yo le digo al médico, le hicimos un torniquete a tal hora y hay que informarlo. O si no, yo le pongo en la frente una T y la hora. Al soltarlo, yo lo voy soltando despacito. Yo no entro en el detalle si es sangre venosa o sangre arterial. La sangre venosa es más oscura que la sangre arterial. Pero, estoy más asustado, sangrando al perico. No, no, no. Pero, también dicen la sangre arterial, pum, pum, sale así como a borbondones, la verdad. Son detalles que ya cuando me ha visto muchos años, pueden distinguirlos. Pero, usted, usted encuentra una persona que está fluyendo la sangre, no va a pensar en la sangre. Trato de controlar la neborragia. Ahí tengo que intervenir. Tengo que intervenir. Presión. En cualquier parte del cuerpo, menos la cabeza. Porque, si yo le presiono la cabeza, puedo ir con el cráneo para adentro, para atrasarle. Algunos todavía les quedan, materia, excesos ahí. No, la cabeza. Ahora, no nos preocupemos mucho. Que una persona se rompió la cabeza y se está, está andando entero. Ninguna persona muere por una hemorragia, salvo que tenga una fractura ya en el cráneo. Una rotura de cabeza. Lo mismo que en la caja. En la caja de un taco, sangra mucho. ¿Por qué? Porque es muy irrigada la cara. En cambio, una persona se ha hecho un taco en el cachete. Uno puede abrirle el día, se ve la grasa ahí en las plantitas. Y no sangra mucho. Por eso que siempre, especialmente, una amiga mía está siempre con el cachete helado. Él tiene poca irrigación. No, es mi amiga. Uno tiene que hacer cariñito, lo decimos. Es de la índice. No. Es mi amiga. Uno tiene que hacer cariñito. Es de la índice. No. Es de la índice. No. Es de la índice. Es de la índice. Es de la índice. Los peligros son en la hemorragia, especialmente en las extremidades. Ahora, si la persona tuvo un golpe y vomita sangre, no tenemos nada que hacer. Salvo que si tuvieramos por ahí un cooler, que andamos a veces en producción de Coca-Cola, Coca-Cola, Laika, y tiene hielo, le ponemos una bolsa con hielo y le da buena. Pero no tenemos nada que hacer para controlar la hemorragia interna. Pero la hemorragia interna la podemos controlar. Con presión inmediatamente en el lugar. Presión. Salvo, lo pasó con un muchacho del físico, le pasó una piedra por allí. Presión. Le ponían los pies entre los dedos, salía y salía. Y en unos minutos, tres minutos, el doctor Blanco, lo hicimos yo. Le ponía las cintiladas. Al menos del físico, una salía del físico. Entonces la venas se te lasten. Porque si viene una bandidita y que uno puede no ser hasta el dedo, no. No. No hay nada que hacer. La venas que pasa por la piel. La femoral. Esa digamos es complicada. Es complicadísimo. Porque si se te rompe la femoral, te fuiste. Le llaman la muerte el torero. Los toros a veces visten al torero y le cortan las cintiladas. Son hombres. A una persona le tuvieron que cortar la pierna porque le hicieron un toniquete a este señor. Y una vez nos llamaron porque un chico estaba sentado en una brúa y tomaba unos pobres acá. Y lo metía dentro de la bodega. Y de repente tomó el puente de la bodega. Se vio a la banca del tractor y se le fue. Y él quedó con la tienda presionada entre el tractor y el motor. Yo le levanto el pantalón y la tienda tenía blanca. Porque aquí me estaba corriendo. Entonces llamé. Pedimos una asistencia. Informo que posible rotura del femoral. Y la gente nos agarraba, agarraba, porque no sacábamos antiguos. Yo no me atrevía a mover el tractor porque salta el torzaje. Llevo la asistencia. Baja el paramédico. Le explico. Mira aquí. Me da la impresión que puede tener una tensión, una rotura del femoral. Porque la pierna está blanca. Ya. Tomó la máquina. Levantamos. Pasa el tensión. Ahí entiendo inmediatamente el fin de su ligamento. O sea. Ahí estaba presionado. Había problemas. Entonces la gente no entiende eso. Sáquenlo. ¿Qué están haciendo? Cerrado. Esperando que llegara la ambulancia. Para que llegara. Si no tenemos los elementos no tengo nada que hacer. Ahora felizmente estas arterias que son tan importantes van acá adentro. Están protegidas. Siempre que se golpea por acá afuera. Acuéntala cómo estamos bien diseñados nosotros. Pero el hemorragia hay que controlar. No presionemos la cabeza. No presionemos la cabeza. No presionemos. Si salen. Si salen. Y ponemos un apósito. Nada más. Y todo. Yo hice punto de primer auxilio en la prensa. En 2007. Y ahí nos enseñaron que en caso de estar lejos de la ciudad. En caso de torniquete y segundo suelta para que haya circulación y sigue la hemorragia. El torniquete no se saca independiente de que la persona pierda un brazo. Porque es más importante que la vida de la persona. Hay que siga con el brazo y el político de la ciudad. No sé. No sé. No sé. Como te digo. Yo he visto personas que lesionaron semoral y le han puesto a golpear la pierna. Pero no me dio la vida. Sí. Por eso yo hablo de torniquete. Porque en la ciudad no es necesario. Uno presiona y ya en tres minutos. Pero aquí en la montaña yo me lesioné una rodilla una vez. Y tuve que caminar casi 15 días con la rodilla lesionada. Ahí estaba arrastrando la rodilla. Ahí porque no podía mucho estarla. Porque estaba en Patagonia. ¿Entonces? Por eso que uno tiene que tener eso. Lo otro es que si yo tengo un golpe que me afecta los intercustanios o los abdominales. Y no respiro. Paro respiratorio. Pario gandriaco. Debemos actuar. Ahí no podemos hacer la camilla y llevarlo hasta la costa. Porque en el sitio de gandria. Y el único. El único. La única solución es. Respiratorio. Insular. Porque. Inflarlo a él. Y. Masaje gandriaco. Si él tiene paro respiratorio. No puede respirar. No respira. No puede respirar. Lo primero que tenemos que observar es que si él tiene un problema mecánico. Se desmayó. Se le fue la lengua para atrás. Hubo un vómito que ahí tiene un pedazo de albóndiga. Un pedazo de carne. O sencillamente se le fue la placa. Entonces uno. Con un pañuelo. Tiene que tomarle la lengua y te la le. Y digo con un pañuelo. No pones plumos. Porque con los dedos se me pesa la lengua. Con un pañuelo. Y si veo que no respira. Tengo que tomarle. Puede ser. En el borde de la piscina. Que puede estar sentado. Y yo les puedo hacer. En su nación. Pero es muy distinto. Si el tipo tiene paro cardiano. Ahí lo tengo que tener. Son muy. Horizontal. Y sin terreno. Rígido. Lo puedo tener. Lo puedo tener. Con la colcholeta inflada. Y obviamente. La posición. Es que yo. Me pongo. El talón de mi mano. A la altura del esternón. Y tengo que hundir. A veces. Se han fracturado costillas. Al hundir. Hay varias discusiones al respecto. Dice cuatro. Cinco por uno. Cinco por uno. Hay diez por dos. Cada sistema médico. Recomienda distinto. Pero a la larga. Lo que hay que hacer es. Uno. Dos. Tres. Bajarle. El tórax. Uno se da cuenta que baja el tórax. Y. Y para moverle el corazón. Y luego entonces. Nosotras. Si es. Claudio. Si es respiración boca a boca. Tienes que taparle. De todas maneras. Y si es una guagua. Uno copa con la boca. Boca y nariz. Claro. Le tapa nariz. Ojo. 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 Que la hipotermia. La hipotermia. Hace que el individuo. Se empiece a quedar. Como hibernando. Y si el individuo. Respira. Aproximadamente. Al segundo. O sea. Hace. Eh. Latidos de corazón. Al segundo. Tiene sesenta por minuto. Yo aquí trato de la carótida. Trato aquí. Y no le siento el corazón. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Toc toc. En el hipotermico funciona el corazón. Toc toc. Toc toc. Toc toc. ¿Se dan cuenta? Entonces uno trata de tocarlo y no le siente el corazón. Y puede pensar que tiene paro cardíaco. Y lo bombeamos. Y ahí lo matamos. Lo matamos. Yo maté un gallo así. Menos mal que era japonés y hay tanto. Jajajaja. ¿En serio? Hay tanto. Había caído una grieta. En el glaciar de Cortadera. Íbamos subiendo al cerro. Para que vean como suceden las cosas. Íbamos subiendo al cerro. Él era un pintor famoso japonés. Un ciro Yamagawa. Y él dice. Me voy a quedar aquí. Porque tengo bonita vista. Voy a pintar. Se quedó ahí. Nosotros seguimos. Llegamos al campamento. Alto. Dormimos. Al otro día. Suben. Otro grupo llevando carga. Y nos pregunta. Oye Yamagawa. No sé. ¿No bajó ayer? No. No ha bajado. Ellos estaban convencidos de que estaba con nosotros. Nosotros con ellos. Ya. Operación rescate. Conquémoslo. Pasó todo el día. Incluso yo bajé hasta Valles Morales pensando que podía haber bajado Oscar Pintura. No estaba. Al tercer día. Al tercer día. Ya íbamos totalmente desilusionados. No lo habíamos pensado. Íbamos así. En forma de ir allá. Íbamos bajando. Yo veo como huellas. Pese a que había nevado. Dos veces en la tarde. Un poco de nieve que cae. Se veían como los huellas. Y miro para allá. No seguía las huellas. Miro para acá. Y había un pequeño edificio. Lo abro. Y era una grieta. Con la nevadita se fue cerrando. Y ahí estaba. Ya. Hicimos la parada. Que tú bajo. Te siento. Incluso cuando lo muevo para meterle la ney y sacarlo. Grito. Está vivo. Bueno. Después de todas las torneros que ustedes toman aquí. Levantan la cabeza. Sacarlo con la grieta. La grieta que había entreguido unos 15 metros por unidad. Lo sacan. Y los compañeros. No le sienten nada. Ignorantes. Ignorantes. Pensamos que lo sacamos de ahí. A cada paro cardíaco. Y empezamos a moñar. Y lo matamos. ¿Por qué? Porque con una hipotermia. El tipo está inconsciente. Pero. El corazón late. Y manda un poquito de oxígeno a los órdenes vitales. Los riones. El páncreas. El hígado. Los pulmones. El corazón. El cerebro. Nada más. Las extremidades. Da lo mismo. Entonces. Él tiene una temperatura. En el cuerpo. De unos 28 grados. La temperatura de las piernas. Debe tener 15 grados. Al bombearle. Juntamos. Todo el cuerpo. Llegó esta sangre. Y lo colapsamos. He visto. Varios casos. De esos. Que no me han creído. Sacamos del río. A pocio. Una persona. Yo le digo. No le hagas más. Esta persona. Esta hipotermica. Llévenlo. Denle calor. Después dijeron. Que haya salido. Cuesta entenderlo. Una persona con hipotermia. ¿Qué tenemos que hacer? Darle calor. Yo la meto a la carpa. Pongo varios anafres. O si no. Tengo varios anafres. Sencillamente. Le saco la ropa. Le saco la ropa. Y le paso mi calor. Podemos hacer la práctica. Tú. Tú. Si te da hipotermia. Ya llamo. Ya llamo. Un poquitito. Se sienta. Se sienta. Hay que esperar primero. El silate. No, no, no. Hay que darle calor. No, no. Lo pasaré. Bueno. Pero, ¿cómo sabemos? Estamos en polvo. Es decir. ¿Cómo sabemos? En el momento. Se busca por un minuto. Vuelvo a señalar. Que cuando encontramos un accidente. Evaluamos el entorno. De los contactos. ¿Correcto? Evaluamos el entorno. Si el tipo ha pasado toda la noche. Botado aquí. Y ha estado lloviendo. Es potente. Y no perdamos la esperanza. De que podamos. Pero tenemos que enseñarle calor. De afuera. De hacia adentro. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede haber un momento? ¿Puede haber un momento? ¿Puede haberlo? En el asalto cardíaco. Se está impactado en lo que se hace. Es indispensable. Que esté contra el tiempo. Y si es que yo pienso que él es tipo térmico. El tiempo que dejé pasar. Para que él se muera. Y de lo contrario. Tengo que llevarlo. Lo que había explicado usted. O sea. No masajearlo. Y si darle calor. Entonces. ¿Cómo yo determino. En ese juego de segundo. El diagnóstico. Porque. Lo que usted decía. No se pone a hacer un diagnóstico muy acusivo. Correcto. Correcto. Pero yo no tengo como determinar. Si está. O hipotérmico. O está con un problema. No. Es que. En primer lugar. El entorno. Me va a decir. Pero obvio. Si. Yo estoy. Yo estoy. Sacando un tipo de una grieta. Que ha estado metido. Tres días aquí. No es para el cardíaco. Pero no hay. No hay situaciones comunes. Que. Simplemente. Yo no sepa. Que se tiene. O la una. O la otra. O el entorno siempre. Me va a decir. Me va a decir. Ya. Te entiendo. Te entiendo la pregunta. Te entiendo la pregunta. Tú dice. ¿Cómo sé que está hipotérmico? Yo tengo un paro cardíaco. Claro. Claro. Esto es un riesgo. ¿Se toma una decisión? Un riesgo. Por eso yo planteo. Del primer auxilio. Si el tipo tiene un paro cardíaco. Si tiene una lesión cardíaca. ¿Qué está haciendo la carrera en la montaña? Claro. Si usted. Uno va a tender a pensar. Que ojalá. Sea la una. Pero. En el fondo. Vale la pregunta. Porque hay un momento. En el que yo tengo que decidir. Por cuál de las dos opciones. Voy a tener que. Dale calor. Si está helado. Dale calor. Si está muerto. ¿Cómo sé que está muerto una persona? Primero auxilio siempre hay una condición primaria. Debe. Debe hacer. La condición primaria. ¿Cómo sé si está muerto una persona? No tenga pulso. El hipotérmico de repente. Siempre pulso. Pero mínimo. Las pupilas. Las pupilas están dilatadas y el ojo es como un color. Sí. Como los pescados. Claro. Opaco. Esto es lo mejor. Claro. Además. A mí me dijeron que nunca podía medir menos de un minuto. El minuto del tope. Claro. La presión. Claro. Lo mejor es evaluar el entorno. Si estoy en la montaña. Y ya vamos a ver cuando pasemos hipotermia en clase. Que una persona no necesita estar en baja temperatura para caer en hipotermia. Una persona puede caer en hipotermia a los 18 grados. A los 18 grados. Ya vamos a ver la causa. Esto es lo elemental que debemos saber. Primero. Cómo atendemos al accidentado. Cómo lo inmovilizamos y cómo lo trasladamos. Más detalles. Yo creo. Espero que no tengan que usarlo. Yo la verdad es que aparte de una persona que es con el florez tan enorme aquí en la pierna. Que dice, le hice una confrontación. Le pongo la cogido. Y le pongo tela adhesiva. Y pongo la cópula con una mariposita. Entonces ni la parcería no quede con la adhesiva. Y le hago la confusión. Le pongo un acócito. Y lo inmovilizo. Eso sí. No dejo de caminar. Porque el caminar. El muscular. Se puede volver a salgar. Hay que tener siempre una pequeña noción de primer ejercicio. No sólo por la montaña. Sino que en la vida práctica. Bueno señores. Yo he tenido que actuar. Lo primero. Más en la ciudad. Que en la montaña. Felizmente. Felizmente. Y yo traté de hacerle respiración a un compañero. Que cayó con una avalancha. El médico que andaba conmigo. Me dice. Pablo. No hagas nada. Oye. Si estás tibio. Tómalo a los hombros. Tómalo a los hombros. No se mueven. No se mueven. No se mueven. Contrato uno. Lamentablemente. Bien. Vuelvo a señalar, por cultura, por cultura en general, es importante que cada persona tenga conocimiento en el primero de los niños. Muchos de ustedes son papá o van a ser papá, muchos de ustedes son mamá o van a ser mamá, y con pieles, con niños, se atragantan con cualquier tontera. Porque he trabajado con niños, me he dado cuenta que he tenido un montón de problemas con los tablas, una vez se metió un poroto aquí en la nariz, un poroto, estaba jodido, se metió el poroto de aquí. No le dolía nada, pero el poroto con la humedad se lo dejó hinchar, no se lo metió a brotar. No, no, se lo metió aquí al hospital. Otro cabrón de uretico, yo le dije ya, si no se hace pipí, lo llevo a la montaña. Tomó el perpúcio, se lo amarró para no olvidar. Una noche estaba llorando, tenía una bolsa así. Que no controlaba su vejiga, le salió aquí. ¿Cómo le corto ahí? Parecía una prieta. Ahí partieron la moto. Le estoy diciendo, trabajé 16 años con niños. Entonces, tomó el tronco así. Y por favor, si algún día están con niños, si algún día van con niños a la montaña, que es nuestra positiva actividad, que un niño se lesiona, se atende una rodilla, denle importancia. Atiendan con cariño al niño y cuidan. Yo, la brucero, le dije al mar, si hay maricona, si no hay nada, una patadura. Se gastó la rodilla, la caída. Pues nos falta el tonto que se cae. No acertaba. Se peda, ¿no es cierto? El codo. Yo no le di importancia. Y se me sentó. Después la rodilla la tenía así, como que pertene de clase varias veces. ¿Qué fue el culpable? No le di importancia. Entonces, es que, tengamos cuidado en eso porque una pequeña canción puede agravarla así. Y por último, él queda tranquilo si yo le di importancia. El profesor, me cuidó, me muevo, pero es que me afectó. Pero de esta otra manera, me sale contra mí. A mí me pasó. Ya yo me decía, porque voy a ver, me voy a dejar, 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 me voy a dejar. Entonces, demos la importancia. Y cuidemos. ¿Preguntas? Bien.